Y yo le llego, dime dónde está mi gente Y yo le llego, ay, dónde es que están los cuartos, manito Y yo le llego, dime, 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 dime Y yo le llego, ay, dime, 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 dime Y yo le llego, ay Desde Santurcia hasta Medallo, ay, yo le llego Rápido como rayo, baby, tú sabes que yo no fallo Ese booty me tiene a puntún de mayo Y te lo juro que no vuelo, 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 vuelo Dónde está la plata que el abuelo, vuelo, vuelo Yo estoy arriba en otro vuelo, mi nieto dirán Diablo qué duro era mi abuelo, vuelo, vuelo, vuelo Desde Colombia, parcero, hace rato pasaba